Cuando el crédito es parte de la solución, cuenta con nosotros. Si eres afiliado de Caja Los Andes, revisa si tienes un crédito preaprobado en la app TAP. Si aún no la tienes, descárgala y recuerda, antes de tomar el crédito, piénsalo, cotiza y compara. Caja Los Andes. Construyendo valor social. ¡Gracias!